Buenos días queridos amigos, amigas, aquí estamos otra vez con Mario y su chef amiga. Vamos a hacer la masa de nuestra tortita de selva negra. Comencemos por nuestros moldes. Tenemos moldes de 20 centímetros y bueno, tenemos que enmantequillarlos y siempre es aconsejable poner un papel mantequilla o puede ser sábana y igual, después de eso le volvemos a poner un poquito de mantequilla y muy aconsejable poner harinita. Ponemos harina en nuestros moldes, esta receta nos va a dar para hacer dos de estos o si no, uno más grande, pero para dos de este tamaño que es un tamaño de casa es completamente fáctil. Tenemos nuestros moldes, luego tenemos nuestros ingredientes. Aquí tenemos 200 gramos de mantequilla al ambiente que los vamos a ir batiendo. Vamos para aquí con nuestra pasita de azúcar granulada. Vamos para aquí con nuestra pasita de azúcar granulada. es una masa muy rica muy linda que nos va a servir para hacer una torta cualquiera de chocolate pero para la torta tres leyes que es tan rica y deliciosa es realmente espectacular la torta la torta de la torta de selva negra que vamos a hacer ahora es una torta que nace en Alemania justamente en el lugar que se llama selva negra y es un lugar que se caracteriza por tener cultivos de puro rojo de cerebro y de cerezas pues ahí ya se dice la torta y se utilizan estos puntos bueno pues ahí viene el nombre vamos echando una a una nuestra hielita hasta que todo se haga muy muy cremecito mezclamos muy bien absolutamente todo mezclamos muy bien y le damos la cinta nuestra mantequilla nuestra azúcar y nuestra cinta una vez que ya esté así de preciadito nosotros nosotros pasamos a ver lo de nuestras claritas vamos a ver que tiene que estar a punto de nieve nuestras claras y es una masa como les decía muy buena muy interesante porque nos va a salir esponjoso nos va a salir húmeda y bueno es una masita que yo les recomiendo mucho para que podamos trabajar con nuestra selva negra bastante chocolatoso bastante rico y como siempre les digo cuiden la calidad de sus productos para poder tener un buen resultado tenemos acá ya nuestras claras que las vamos a batir a punto de nieve y pueden hacerlo en batidora manual o en batidora de mesa ustedes saben que tenemos que utilizar con la que tengamos con ventaja así no hay nada hicieron con una batidora de mesa eso no tengo y no puedo hacer una batidora más sencilla ahora dependiendo de la potencia de nuestra batidora manual la hablaremos un poco más o un poco menos de lo que tienen y los estados si lo vamos a hacer bien suerte bajimos nuestra mantequilla la hacemos a un lado y vamos a ver acá nuestra mantequilla este proceso podemos seguir haciéndolo nosotros en la en la batidora pero que ocurre si hacemos en la batidora el ruido no nos va a dejar poder compartir muy bien tenemos una taza y media de harina media taza de cocoa la harina tiene que estar muy bien muy bien tamizada por favor ya porque eso ustedes ya saben perfectamente que le va a dar le va a dar a nuestra a nuestra preparación más liviandad vamos a ir mezclando primero estamos mezclando pueden juntar los dos productos a mí me gusta más hacerlo por separado vamos a utilizar agua al ambiente ya les digo este proceso podemos hacerlo en la misma batidora ha de ser mucho más rápido pero el ruido no nos va a dejar conversar si tienen alguna duda ya saben me la hacen el pie que yo feliz les voy a contestar vamos viendo vamos mezclando intercalando con nuestros líquidos vamos viendo y vamos mezclando muy muy bien tenemos que tomarnos el tiempo para que nos salga bien porque si nosotros echamos todo muy de golpe tiende a hacerse grumos y una vez que se hace grumos cuesta bastante poder deshacerlos entonces vamos nosotros mezclando muy muy bien con suavidad que se integren muy bien las harinas la mantequilla el huevo el azúcar le echamos nuestra media taza de coco que también la vamos a tamizar es importante porque tamizamos porque nos va a volver uno nos va a eliminar todas las impurezas y para todo lo que es tortas yo les recomiendo tamizar unas tres veces porque mientras más tamizadito está o cernido como ustedes quieran llamar el producto nos va a salir mucho mejor va a ser más liviano y bueno pues van a tener un producto de mejor calidad ya les digo pueden hacerlo ustedes muy bien esto en su batidora hasta este lugar pueden hacer perfectamente ustedes en su batidora tranquilas en la casa y ya saben déjenme sus comentarios y cualquier duda que tengan pues ahí estamos para solucionar para tratar de darles respuesta nos costó una taza y un poquito más hay harinas que nos piden más hay harinas que simplemente con una taza está perfecto yo quiero mostrarles a ustedes el temple de nuestra masita como tiene que estar de cremosita no se vayan a olvidar echar el royal muchas personas y en muchas recetas dicen mezclar ya con el royal por experiencia personal yo prefiero echarle después una vez que yo ya tenga el temple de mi masa porque el royal hace variar un poquito entonces yo veo miren no está líquida no está seca está toda muy bien integrada nos ha entrado una taza y menos de un centímetro en este momento yo le voy a echar mis dos cucharillas de royal ya les digo esta preparación nos da bien para dos moldes moldes de para dos moldes de 20 centímetros que es para perfectamente para una familia o si ustedes quieren para trabajar la calculan para 10 o 12 personas entonces miren cómo está de bonita en este momento nosotros ya le ponemos nuestras claritas las claras ya no van en batidora las claras tienen que ir en forma envolvente porque no tenemos que destrozar todo ese aire que lo hemos logrado al batir nuestras claras a punto de nieve entonces en forma envolvente mezclamos bien nuestra masita y pues nos va a dar el resultado miren el color de bonito a chocolate tenemos que buscar siempre les digo una buena cocoa todos los que tienen azúcares que se usa para el desayuno si bien dice cocoa pero no sirven para la repostería pues ya tienen una carga alta de azúcar busquemos cocoas que sean apropiadas me gusta usar ceibo y también me ha dado muy buenos resultados celinda esas empresas no me pagan nada simplemente como me han dado buen resultado yo se los digo a ustedes para que también tengan muy muy buenos resultados ahora la piter es ideal pero casi ya no se la consigue en nuestro medio miren que preciosa que está nuestra preparación está súper linda miren que rápido y en el horno va a ser más o menos una media hora a 20 minutos nuestro horno ya está precalentado a 180 grados y como les digo esta preparación da muy bien para dos de estos o uno más grande con dos de estos tenemos muy bien nuestra tortita si quieren hacer más cantidad ya tendrán que duplicar dependerá una receta más o pueden hacer una y media ya dependiendo del tamaño del molde citó que ustedes tengan no entonces pueden ver está de muy buena medida van a entrar al horno por unas media hora o 20 minutos hay que estar siempre comprobando y pues queridas amigas ahí estamos si les ha gustado el vídeo déjenme un like un comentario compártanlo y ya saben mar y su chef amiga está siempre con ustedes para compartir muchas gracias